¿Qué onda raza? Aquí estamos de nuevo sus amigos de Atractivo Ahora presentándoles un popurrí de la música de lo clásico La música Nortiña en la voz de mi compadrito Luis Daniel El Guali Compadre, aquí echando un trajito para toda la raza que está en sus casitas Salucito de la buena compadre Se lo enviamos esto, de lo clásico, de los corridos ¿Qué vale compadre? Se lo enviamos, dice... En el rené de la Luma, estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos Levantaban despistados, le preguntaban a un mudo Claves y de esa consigna, de agentes y de soldados Desde León, Yacht y Omerina, van a tener que matarlos No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlos En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración También pusieron retenes, por todita la nación Lo cierto es que los transportes, Pedrito lo regaló Le mandaron dos agentes, que les pidieran dinero Veinte millones de pesos, era el precio de su güero Veo como era cabocón, lo tomaron prisioneros Junto con dos compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la alegría, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las jovencitas Desde sería inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora esperan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Yo viviendo puedo ser, después de tres, si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también, y sé también, que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Hasta saber, que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y a aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Eso, faltó la raza de visión Para la raza de rancho, compadre Saludcito, venga 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 Saludcito, venga